Sí, estamos ubicados en el Paseo Bulnes, donde en este momento va a comenzar un pasacalle por parte del servicio. Mira, ahí lo vamos... No sé si nos está viendo ahora. No, no, no estoy viendo. O sea, es tema interno normal, no se preocupe. Ah, ya, ya, vale. Pensé que nadie me estaba viendo. No. Ah, ya, estamos en un pasacalle del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. ¿Te acuerdas que estuvimos hace un tiempo conociendo cómo funcionaba este servicio? Bueno, hoy día quieren dar a conocer también el funcionamiento a la comunidad, de qué se trata, cómo funciona y por eso van a hacer un pasacalle con una batucada donde están los funcionarios entregando también información a la comunidad en general. Esto se va a extender por calle Bulnes desde Portales hasta la delegación presidencial. Estamos hablando de dos cuadras que se van a estar entregando la información para poder también dar a conocer la labor que cumple Miguel Ángel. Estaba la directora por aquí para poder preguntarle de qué se trata esta actividad. Por acá está la directora. Directora, estamos en vivo nosotros desde antes. Todavía está por comenzar, ¿cierto? Este pasacalle. Bueno, un poquito de lo que hablábamos hace algunas semanas, ¿cierto? Poder dar a conocer la función que tiene este servicio que es bastante importante, que ha pasado por una transformación a lo que hay hoy en día. Sí, miren, la verdad que estamos muy contentos porque estamos a dos años de implementación de lo que es el nuevo Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescente. Y ha sido un servicio que ha tenido cambio y transformación en el rediseño también de su oferta. Y no es menor poder conmemorarlo con un hito tan significativo como esto. Hemos partido también con el rediseño del diagnóstico clínico especializado, el cual permitirá además realizar un análisis personalizado y específico de cada niño, niña y adolescente en la región. Y en ese plano, con diversas acciones y diversos ejes estratégicos asociados a la formación y capacitación también de funcionarios, el trabajo con el intersector y otra índole, no nos podemos quedar sentados esperando de alguna manera que se vean y se redignifiquen también todo lo que se hace en materia de protección y resguardo de derechos de lo que es la infancia y la adolescencia en nuestra región. Por eso, junto al equipo de la dirección regional y el servicio, vamos a seguir trabajando incansablemente por poder proteger y restituir los derechos de la infancia acá en la Araucanía. Importante también el que la comunidad sepa qué es lo que hacen, ¿cierto? Es parte fundamental de este tipo de iniciativas, de este pasacalle, que también busca llamar la atención de la gente con la batucada para que preste atención, valga la redundancia. Sí, por supuesto. Uno de los focos importantes es poder visibilizar el trabajo que realiza el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, el cual nos va a permitir un poco también orientar a la comunidad respecto de los programas y la oferta y el trabajo que se realiza. No es lo mismo los programas que nosotros hemos heredado del Senami durante estos dos años. Hemos trabajado en el rediseño y en transformación de esa oferta. ¿Y qué mejor que hacerlo en el Paseo Bulne, cierto? Que se ha transformado en un poco para la gente que transita por el centro de la ciudad. Sí, por supuesto. Una de nuestras formas de conmemorar y celebrar este día es hacerlo acá en el Paseo Bulne, de acá en la comuna de Temuco, donde tenemos una gran afluencia también de público. Y qué mejor hacerlo en compañía de quienes son parte del quehacer diario y nos permite también avanzar en esta materia. Ahora, ¿qué es lo que se le va a entregar a la gente? Porque veo que hay unos folletos que se van a estar repartiendo. ¿Qué información tienen? Bueno, la información que hoy día están compartiendo nuestros funcionarios del servicio tiene que ver con los cambios y los ejes del servicio en materia de oferta programática y los diversos programas que vienen un poco a interrumpir y restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes. Con eso, queremos visibilizar la misión y la visión que hoy tiene el Servicio de Protección Especializada en esta materia. Ahora, la posibilidad de ir repitiendo este tipo de informaciones en otros puntos de la región, ¿cómo también se va llevando a cabo? La verdad es que pensamos como hito principal poderlo haber hecho hoy en la comuna de Temuco. Tenemos diversas actividades durante el mes de octubre, pero como esta es la única, sin embargo, tenemos otras charlas y conversatorios de difusión que estamos realizando bajo el alero de los gobiernos locales también y de las diversas autoridades que también se han involucrado en este trabajo, como nuestras autoridades de salud, de educación y nuestra propia Seremi Desarrollo Social y Familia, Mariela Hueyipán Peña, que también es quien preside la Comisión Protectora también de la Niñez, que tiene como foco también avanzar y levantar todas las brechas y necesidades que tenemos en materia de protección y restitución de derechos de la infancia y la adolescencia acá en la región. Recordemos que esto se da en el marco también del aniversario del servicio, ¿cierto?, que está cumpliendo dos años de existencia y por eso es también tan importante llegar a la comunidad. Sí, por supuesto. Bueno, ya llevamos dos años, el primero de octubre se cumplen dos años del servicio de protección especializada a la niñez y adolescencia en nuestro país y, ¿por qué no?, han sido dos años de transición donde empezamos a rediseñar los programas, siendo un punto de partida también importante para poder cambiar la forma de cómo vamos haciendo las cosas. Miguel Ángel, no sé si tienes alguna consulta desde estudio. No, yo la semana pasada estuvimos conversando, ¿se acuerda usted?, con la autoridad regional, nos entregó los detalles de lo que se está haciendo, dónde están apuntando ellos y sin duda es verdad que lo que se está concretando en definitiva venga en favor de quienes tanto decimos proteger, pero que a veces la situación y la realidad no se da. Sí, de hecho acaba de llegar la Ceremi de Desarrollo Social. Recordemos que el antiguo servicio, cuando era Sename, dependía del Ministerio de Justicia. Y hubo una transformación. A ver si podemos también preguntarle a la Ceremi, si podemos conversar con la Ceremi. Ceremi, estoy gritando, estoy hablando. Ceremi, estamos en vivo. ¿Cómo está? Primero que todo, interesante actividad que se está desarrollando en el centro de la ciudad. Yo lo decía, el servicio antiguamente dependía del Ministerio de Justicia, ahora el Ministerio de Desarrollo Social es un cambio importante que se ha vivido en torno a su lado. Exacto. Bueno, para nosotros es un cambio institucional, pero también va en un cambio de cómo miramos la infancia, no tan solo desde el Estado, sino desde la sociedad civil en general. Estamos en pleno cambio de ley, no es tan solo que cambie la dependencia desde el Ministerio de Justicia al Ministerio de Desarrollo Social, sino en cómo nos vamos haciendo cargo como sociedad en resguardar los derechos de la infancia, en resguardar que los niños tienen la garantía de estar en familia, de tener un hogar protegido y que las residencias especialmente sean el último fin y que específicamente, que ante hechos de vulneración, evitar la judicialización, utilizar todas las herramientas administrativas. Y en eso marca un hito fundamental, este hito de hoy día de poder visibilizar los dos años del servicio en el cual nos hemos enfrentado a nuevos escenarios, pero hemos seguido trabajando y contribuyendo y parte también de este compromiso del presidente Gabriel Boris de avanzar en infancia y adolescencia y principalmente darle el mejor bienestar a los niños y niñas de nuestra región. Bueno, acá hay quizás el trabajo más complejo de todo también es el cambio de paradigma, ¿cierto? El que sea dejar de ser algo punitivo a un trabajo más importante de volver al niño al núcleo familiar es un trabajo importante y también que la gente deje de mirar este servicio como algo judicial, ¿cierto? Por ahí van también los cambios que hay que ir adoptando. Exacto, estamos enfrentando un cambio como sociedad, principalmente un cambio cultural de reforzar lo positivo, de entregar herramientas, no tan solo de la institución sino de la sociedad civil principalmente como tú lo mencionabas, de la mirada integradora y entender que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos del cual todos los ciudadanos, autoridades, funcionarios públicos, agentes privados somos responsables de garantizar los derechos y evitar que los niños se vean expuestos a vulneraciones y nuestro fin último es precisamente que ojalá que los niños no se vean enfrentados al servicio de protección especializada porque si se ven enfrentados a este servicio es porque algo falló. Hemos estado avanzando con grandes desafíos de por medio, como tú muy bien lo mencionabas estamos enfrentándonos a un cambio, pero hemos dado paso y es parte también de lo que nos ha pedido el presidente Gabriel Boric. ¿El proceso de modificaciones legales, cambios de la ley, implica que van a haber más cambios en torno a la labor del servicio? ¿Va a continuar esta transformación? Claro, se están realizando cambios, uno de los cambios que también anunció nuestra ministra Javier Ator la semana pasada fue la modificación de los procesos de adopción, un proceso de adopción que hasta la fecha habían sido administrativamente un poco complejos, la ministra anunció tres hitos sumamente importantes, uno que va a ser un proceso gratuito, anteriormente las familias que querían ser familias de acogida o adoptar tenían que pagar, hoy en día va a ser un proceso gratuito, los tiempos se espera acotarlos, antes iban entre cuatro meses a un año promedio lo que demoraban, hoy en día esperamos que bajen a cuatro meses máximo y también se está creando la unidad que va a ser parte del servicio de protección especializada, el servicio que hoy en día estamos celebrando y conmemorando estos dos años de servicio, quienes van a contar con un equipo profesional y especializado para realizar la evaluación de las familias de acogida y de adopción, que va precisamente en dar este paso que esperamos que es fortalecer los espacios familiares para los niños que se han visto vulnerados a sus derechos. Muchas gracias, Seremi, que estén muy bien. Muchas gracias. Miguel Ángel, actividad que se va a estar desarrollando en el centro de Temuco va a ser trasladarse ahora hasta las afueras de la delegación presidencial mostrando el trabajo que se desarrolla en este servicio que ya hace dos años cambió su nombre y está en pleno proceso de transformación. Gracias.